Hola, ¿cómo les va? Vamos con un nuevo video para hablar de San Lorenzo. Pasaron un montón de cosas desde el miércoles a la madrugada, barra jueves, cuando terminamos de ganarle a Estudiantes de la Plata, hasta este viernes al mediodía. Así que viene el video recargado. Les voy a contar qué pasó y qué pasa con Adolfo Gaich, porque surgió fuerte su nombre en las últimas horas. Pregunté para escuchar distintas campanas, si vamos siempre a la misma. Es muy probable que nos vendan pescado podrido. Bueno, además les voy a estar comentando cuál es el equipo que va a parar Troglio mañana para jugar. Saben, un amistoso contranacional de Montevideo. Repasaremos los jugadores a los que Troglio les dijo que no los va a tener más en cuenta, caso por caso de cada uno de ellos, son cinco en total. ¿Qué pasa con el tema de Herrera a River? Si se va a terminar haciendo o no, si hubo nueva oferta. Bueno, se van a enterar de un par de cuestiones relacionadas al mundo San Lorenzo. Antes de comenzar, como siempre, les agradezco muchísimo a los que se suscriben al canal. Sepan que es gratis y que me ayuda mucho a seguir creciendo con esto. Y además participan de sorteos porque se viene febrero y vuelven los sorteos. A todo lo que ya les había prometido se vienen unos lentes más de sol de óptica hoyos. Así que, atento, porque todo empieza a salir la semana que viene, sale y sale, como el Kini. Bueno, ¿con qué vamos a arrancar? ¿Con qué arrancamos? Vamos a ir con los cinco jugadores a los que ya Pedro Troglio no va a tener en cuenta, salvo que pase algo. ¿Por qué? No lo va a tener en cuenta hasta que se vayan, hasta que les encuentre una salida a San Lorenzo. Salvo que se caigan los tres jugadores que tienen por delante cada uno de ellos en sus puestos, o más o menos. Bueno, el que encabeza la lista, y yo ya les había contado, que no me lo había dicho el técnico abiertamente, pero que, a buen entendedor, pocas palabras, es Alejandro Donati, quien ha colmado la paciencia de todos en San Lorenzo Almagro, hasta de Troglio, que lleva tres semanas laburando, ya tenía los huevos inflados de Donati con su indefinición y sus pocas ganas de estar donde estaba, ¿no? Bueno, menos mal que Donati declaró en todo lado que era hinchas de San Lorenzo. ¿Con hinchas así? ¿No? Por favor. Digo, les colmó la paciencia a todos porque también estaban hartos los dirigentes, los hinchas lo tienen, la mayoría de ellos montados en un huevo, por las lesiones, por la vez que se borró, por las fotos boludas en redes sociales, por meterse en cuestiones que no tiene que meterse, con reclamos a árbitro cuando jugaba con otra camiseta, vistiéndole a San Lorenzo. Digo, todas las cosas que pudo haber hecho Donati mal afuera de la cancha, las hizo. Además, adentro dio pena. Así que me parece bien y esta es una decisión conjunta, no es solamente Troglio, el que dice, bueno, flaco no va más. El flaco tampoco tiene ganas de estar en San Lorenzo, lo que pasa es que le dé venguita, no termina de arreglar una salida y habrá que ver si prefiere quedarse vegetando seis meses, cobrando el sueldo, lo cual no les digo que terminaría su carrera, pero más o menos. Bueno, el flaco es un tipo grande, ¿cuánto tiempo va a estar sin jugar? O si, resigna parte de la deuda y termina yéndose con el pase un poquito antes de tiempo para tratar de jugar en algún lado. Otro es Jalí Elías, un viejo amigo mío, ¿se acuerdan cuando hizo el gol a River y hizo así? Jalí, sos un milagro, un milagro del fútbol. Y vos, con ese tatuaje, leprosón que tenés en la gamba, no podrías ni haberte puesto por un segundo esta gloriosa camiseta, ni por un segundo, pero bueno, como es un club anárquico y es un quilombo bárbaro, vos jugaste. ¿Alguna vez jugaste por encima de Oscar Romero cuando Oscar lo ponían de doble 5? ¡Qué locura! Bueno, Jalil es otro. Francisco Galván es el que me hace ruido a mí, el pibe de la reserva. Llegó a debutar en la primera de San Lorenzo, jugó muy poquito, algunos minutos. A mí era un jugador que me gustaba por lo poco que lo vi en la reserva el año pasado. Es verdad que es un poco más grande que la media de la reserva porque tiene ya 22 años. Pero bueno, había sufrido dos roturas de ligamentos, por eso se dilató su debut. Es el único que a mí me da lástima que se vaya. Después, siguen la nómina los hermanos Peralta Bauer, Agustín y Mariano. Agustín cumple 22 años en febrero, marcador de punta, nunca debutó en San Lorenzo. Pero listo, si hay un jugador que llega a 22 años y no suma un minuto en la primera de San Lorenzo, se tiene que ir, me parece lógico. Ahora, después veremos si resulta que Agustín Peralta Bauer va a otro lado y la rompe o muestra un nivel aceptable, si estaba para quedarse o no. Yo creo, sinceramente, que no. Pero no es mi misión analizar caso por caso de los jugadores. Digo, laburo de otra cosa, muchachos, y cobro bastante menos que ustedes. Y Agustín Peralta Bauer, por quien tanto hinchamos, ¿no? Y cómo se van a ir libres los pibes. Y yo, bueno, por ahí, no les digo que tenía razón San Lorenzo en su momento, porque San Lorenzo nunca lo quiso dejar libre. Hubo lío con el representante. Pero por ahí había que analizarlo un poco mejor. Lo cierto es que en 27 partidos Agustín hizo nada más dos goles. Es verdad, perdón Agustín, Mariano, el delantero. Es verdad que últimamente jugó poco. Entraba de 25 minutos, 26 minutos, pero nunca terminó de mostrar nada. En el último tiempo no mostró nada. Lo mejor suyo fue lo mismo que con Alexander Díaz en la época de Mariano Soso. Bueno, así que ahí tenemos los cinco. Donati, Jalí, Elías, los hermanos Peralta Bauer y Francisco Galván. Seguimos. ¿Con qué vamos ahora? Con el tema de Herrera a River. En River me dicen que hicieron, me dicen, no me dicen a mí porque no tengo trato con el dirigente de River, pero si hablo con periodistas que están súper informados del mundo de River, y me dicen en River, me aseguran que hubo ya una contraoferta por el 70 o por el 80, no lo saben, de dos palos y medio, que podría incluir algún jugador. En San Lorenzo dicen que no hubo ninguna contraoferta, y que River hizo la inicial de dos palos por el 100 y que lo sacaron cagando. Veremos si terminan avanzando. Yo creo que si es verdad, de 2.5 por el 70 o el 80, estoy convencido que los dirigentes de San Lorenzo agarran. Si pueden meter alguno en la negociación, ya sea un préstamo de Ferreira con una opción lógica, el préstamo de Girotti con una opción lógica, yo estoy seguro que agarran con los ojos cerrados, pero lo cierto es que últimamente no se avanzó. Esperan novedades en breve, ya debería ser esto inminente, porque le quiere dar un corte gallardo. Mientras tanto, surgió el interés de River por Giovanni González, que está libre, exjugador de la selección de Uruguay, también marcador de punta derecho. No sé si será un interés real este, o si es una manera de meterle presión a los dirigentes de San Lorenzo, diciendo, muchachos, acepten, porque si no, viene otro y listo. Creo que River incluso tiene algún tema con el cupo de extranjeros. Habría que ver por eso si esto es tan real o no. Bueno, dicho de esto, esta es la chance más concreta de que San Lorenzo pueda vender a un jugador ya. Seguimos. El equipo que va a parar mañana, que no es necesariamente el que va a debutar en el torneo, si la base es esta, es con Augusto Batalla en el arco. ¿Por qué ataja Batalla? Porque la idea de Torrico era darle un partido y un partido. Torrico atajó los tres primeros en el hexagonal que jugamos con Independiente, Talleres y Boca. Ahora Batalla atajó el otro día. Batalla atajó el otro día en gran nivel y vuelve a ratificarle la confianza a Troglio. Yo creo que si siguen así, si Batalla vuelve a atajar igual de bien, debería pasar de todas formas una catástrofe para que Torrico no arranque el campeonato. Para mí, ¿qué puede ser la catástrofe? Y el amistazo que queda contra Arsenal de Sarandí, el fin de semana próximo. Si no, el arquero me parece que va a ser el cóndor, más allá de que Batalla está bien y lo celebro. La línea de fondo con Peruzzi, Herrera sigue recuperándose del COVID y hay que ver qué pasa, si se da su salida o no. Los centrales hoy son una fija con Gattoni y la Coca Zapata. Por la izquierda, Rojas. Me dice que están acelerando con Rojas para lograr su renovación. Si no, como les adelanté hace una semana, días atrás, hay gente que quieren colgarlo de los huevos. El doble 5 con Jason Gordillo y Ortigosa. Rosané no aprovechó la chance. Eso está clarísimo. Hay jugadores que no aprovecharon la chance que le dio Troleo en este tiempo. Rosané, el perrito barrio, Sabela. De todas formas, que vaya el gordo de arranque, a mí, como les digo siempre, no me convence. Adelante de ellos, Ceruti por la derecha. Centurión libre atrás del 9. En una posición que va a ir alternando con Nicolás Fernández Mercado, que va a arrancar tirado a la izquierda. Pero me parece que van a enrocar. Porque es el lugar también donde más cómodo se sintió siempre a lo largo de su carrera Centurión, arrancando desde la izquierda. Y el otro día, cuando lo liberó, Fernández Mercado fue de los mejorcitos de San Lorenzo contra Boca. Así que ahí habrá algunas variantes. El centro delantero va a ser Ulita Fernández. Saben que Adam Vareiro abandonó la concentración que tiene San Lorenzo en Uruguay para volver al país, para someterse a una cirugía odontológica. Va a estar para el arranque del torneo. Pero bueno, mientras tanto, juego Ulita Fernández. ¿Qué más? Si vas a hablar de Gaich, sí voy a hablar de Gaich. Voy a hablar de Gaich. Hay varias versiones. Vamos a poner los puntos sobre las cíes. Una frase moderna. Hay varias versiones. Desde San Lorenzo, me dicen, nosotros intentamos tratar de convencerlo hace unas semanas mediante llamados telefónicos de Mauro Oceto a Gaich. Y el jugador le manifestó su intención de seguir en Europa. Más allá de que está jugando poco en el Huesca de la segunda división de España, hasta acá 18 partidos un gol para Gaich. Jugó solamente un tercio de los partidos como titular. Pero 18 partidos un gol son números flojos. Son números flojos de Gaich desde que llegó a Europa. En el CSK de Moscú, 19 partidos un gol. En el Benevento, 15, dos goles. O sea, 52 partidos, cuatro goles. La mayoría de estos 52 partidos arrancando del banco. Pero igual son números muy flojos. Bueno, a mí me encantaría volver a tener a Gaich. Digo, claro, esto para algunos vecinos le está bajando el precio. No, a mí me encantaría. A mí me encantaría tenerlo de vuelta a Gaich. Como dije en algún momento antes de tener este canal de YouTube y varios, me saltaron a la yugular, hincha de San Lorenzo. Y a mí, como saben, nadie me baja línea para decir nada. Digo lo que se me canta y a veces podemos coincidir y a veces no. Yo dije que vender a Gaich por 8.5 millones de euros me parecía bárbara la venta. A mí me parecía que estaba bien. Los números, los números que tiene Adolfo allá, la cotización que tiene Adolfo allá, me dan la razón. Por ahí no era el lugar, el CSK de Moscú. Y ahí está uno de los quilombos de por qué Gaich ahora estaría cerca de Independiente. Porque le ofrecieron si a Independiente y esto está recontra chequeado. El tema es el contrato. Gaich cobra más de un palo verde por año de contrato. Independiente puede pagar solamente el 30%. CSK de Moscú aceptaría esto. Ahora hay que ver si el jugador tiene ganas de volver a jugar en el país. Yo digo, si lo ofrecieron, lo ofrecieron del lado del representante. Entonces debería terminar agarrando. No sé, pero es algo que nos va a doler a los hinchas de San Lorenzo verlo a Gaich con otra camiseta. Vuelvo a aclarar esto. Para mí en su momento estuvo bien vendido. No eran por ahí las formas. ¿Por qué? Porque se empiojó todo con el representante. Gaich tenía que renovar el contrato. Estaba esto también dando vueltas. Pero Marcelo Tinelli salió a declarar que Gaich estaba vendido cuando Gaich todavía no había arreglado su contrato con el CSK de Moscú. Él no tenía ganas de irse a esa liga. Irse a España o Italia donde finalmente después llegó en otros equipos con otras condiciones. Bueno, porque este sería el tercer préstamo de Gaich si vuelve a Independiente. Yo a San Lorenzo lo veo absolutamente caído salvo que pase algo. Salvo que el pibe no tenga mucha gana de salir de España y que el CSK lo obligue medio a tomar esa decisión. El CSK sigue siendo el dueño del pase. Lo obliga a tomar esa decisión y que él diga bueno, pero antes de ir a jugar en 2020 quiero volver a San Lorenzo. Tendría que pasar una cosa así. Insisto, la relación de la gente que maneja a Gaich con los dirigentes de San Lorenzo es pésima. Pésima, pésima. Por lo menos con Marcelo Tinelli. Como ahora Marcelo Tinelli está corrido, por ahí puede haber alguna chance de parte de Matías Lamens. A mí, en San Lorenzo, me dicen que el intento lo hicieron. Me están diciendo que hicieron el intento para cubrirse y que la gente en todo caso pute menos. si vemos a Gaich con la camiseta independiente bueno, eso será otro cantar. Bueno, esa es la situación. Lo veo complicadísimo para que llegue a San Lorenzo. En Independientes son muy optimistas. Habrá que ver. Esto se tiene que resolver también ya. Bueno, nada, no les pregunto que me dejen su opinión si lo quieren ver a Gaich con la camiseta de San Lorenzo porque me imagino que es voto cantado. Tiene 22 años más allá de que no le fue bien allá no lo disfrutamos tanto en el ciclón. Yo lo recontra traigo. Es más, le mandé algunos mensajes al tanque. Nos seguimos mutuamente en Twitter. Le mandé algunos mensajes al tanque en mi rol de pseudo-manager haciendo de la cabeza. Me parece que no va a resultar pero yo hago todo lo que está a mi alcance y ad honorem. nada, nos vemos mañana a la noche con los puntajes. Los puntajes no, con los puntajes. Bueno, algo parecido a los puntajes para analizar el post de San Lorenzo Nacional de Montevideo. Nos vemos.